¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Por qué no cerré? ¿Por qué no cerré? ¡Uf! La había cerrado Por puro gym ¡Shh! 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 Cuando nos referimos a una música... Cuando nos referimos a una música muy lenta y romántica... Esto quiere ser un gran... Romántica... 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 Y eso se va a llamar... Música... Oye, se supone que aquí está Bupet o no? No. Dicen que aquí está Bupet? Sí, pero... Ten cuidado... ¡Dos ahí, mi amigo! ¡Fapomita! ¡Dale! ¡Te voy a bajar! ¡Eso! ¡Dale! ¡Basado bien! ¡Dale! 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 Si vean los que te van a bajar, es el yo. ¡Más que te va a bajar! ¡Uuuuh! ¡Eso me va a bajar! ¡Mira! 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 ¿Mira? Sí. Visualiza las cámaras bien. ¡Mmm! No lo dejaron No lo dejaron No lo dejaron Este es rápido, tiene 30 y 45 Será que se regresó? Ahí está Ahí está, ahí está chica Si Se movió ¿Revisa las cámaras? No lo sigo Ah se movió chica Ahí está. Foxy va directamente hacia tu puerta. Por si acaso, si viene ahí, tiene que cerrar la puerta de tiro. ¿Ya? Ya. ¿Otra, bonita? Está allá. ¿No? ¿Te salve el bendejo? Sí. El nivel 17 se va a alcanzar. ¿Sigue ahí? Sí. Mira, se ve directamente aquí, mira. Por ahí. ¿Te fue? Sí. Vamos, echemos la mano. ¡Espera! 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 Salsita Soy Aimee Soy Aimee